Hola amigos, nuevamente tu brujo Marcos de León. Aquí nuevamente haciéndoles saber a todos mis seguidores y a toda la gente que les gusta y ve en la brujería una solución real. Son más de 40 años de trayectoria. Brujo chamán indio. Criado en las Amazonas. Soy guajiro. 100% brujo real. Pueden mirar mi trayectoria profesional en mis canales de YouTube, páginas web, páginas de Facebook, Twitter, Instagram. Mis teléfonos son 314-776-3526 316-573-4347 y para llamadas 316-430-7710 Amigos, ¿por qué les estoy dando esta información? Porque se están haciendo pasar por mí. Hay muchos perfiles que están fingiendo diciendo que soy yo y ofreciendo trabajos que obviamente si están poniendo mis fotos mis videos ¿sí? Con otros números telefónicos es porque ahí donde está el fraude. Son gente que está estafando a la gente. ¿Sí? Yo les voy a hacer informar quiénes son para que ustedes de igual manera Facebook ya se está encargando de eso. Ya estamos haciendo las denuncias correspondientes porque yo soy el original Brujo Marcos de León Brujo Colombiano Entonces, mientras eliminan todos esos perfiles ustedes pueden caer. Yo les voy a dar más información les voy a hacer saber más información de esos perfiles para que no caigan. Yo soy el original Pueden ver en mis canales de YouTube páginas web páginas de Facebook Twitter, Instagram cómo trabajo y que soy el real. Yo no me ando con cuentos yo lo que hago es brujería real colombiana. ¿Ok? Para que sepan y no se dejen engañar tu brujo Marcos de León el original deja el miedo y cambia tu vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!